Oigan, ¿adivinen qué? Seré un inventor cuando crezca. Y voy a inventar muchas cosas. Para ayudar a la gente. Abuelo, ¿me prestas tu libro, por favor? Por supuesto, Su. Aquí lo tienes. Mira, se cambian las páginas solas. Espera, abuelo. Primero enciéndelo. Lo inventé para ti, abuelo. ¿Qué te parece? Bien. Esto será muy útil, pequeño. Solo que voltea las páginas muy rápido. Pero es un maravilloso invento. Ahora aprenderé a leer rápido. Estoy contento de que te guste, abuelo. Veré si puedo ayudar a Gin más. ¡Hasta luego! Pero, ¿qué significa tener rayas blancas y negras? Esa es una buena pregunta, Su. Y hay una buena razón para ello. ¿Cuál, abuelo? Sí, ¿cuáles? Creo que será mejor si les enseño. Abuelo, ¿qué es esto? ¿Eso? Ah, es mi antiguo walkie-talkie. Debe haber otro igual en alguna parte. Eh... ¡Ah! Aquí está. ¿Qué es un walkie-talkie? Espera aquí un momento. Es algo como un teléfono móvil. ¡Guau! ¡Brillante! ¿Cómo funciona? Presionas el botón rojo en un lado. ¡Así! ¡Eso es! Y cuando hablas con alguien en el otro extremo, dices cosas como, Roger, eso significa entendido. Y... ¡Cambio! Significa que terminaste lo que estabas diciendo. ¿Puedo jugar con él, por favor, abuelo? ¡Abuelo! ¡Rápido! ¡Tengo un nuevo invento! ¡Pero necesito tu ayuda! ¡Grandioso! ¡Bien! ¿Qué has inventado su...? ¿Recuerdas el carro que papá armaba? ¿El que estaba en un paquete? ¿Sí? Bueno, le faltan las ruedas. Olvidaron ponerlas en la caja. Pues eso sí es un problema para que sea útil. ¡Pero podemos reinventarlo! ¡Ah! 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 Dime, ¿sólo quieres ponerle ruedas nuevas? ¡Sí! ¡Aunque algo más también! ¡Ah! ¿Cómo qué? ¡Ah! 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 Sí, 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 sí! Bien. Estas son ruedas de un carrito de compras y unas piezas de nuestro carrito. ¿Lo ves? Podemos hacer algo como eso. ¿Qué opinas, abuelo? Parece bueno. Nunca antes he visto algo así. Vamos, manos a la obra. ¿Qué tiene que ver el paquete con las rayas blancas y negras? Pues todo, Sue. ¡Miren allá! ¡No alcanzó a ver nada! ¿Ah? ¿A dónde se fue? ¿Abuelo? No se preocupen. Aquí sigo. Los estoy viendo fijamente. ¡Te escondiste! Se llama camuflaje. No pensé que volvería a usarlos. Nunca se sabe que puede volver a ser útil. Veamos. Si ponemos justo esto aquí... Tal vez quede mejor aquí, abuelo. Sí, tienes razón. Justo aquí. ¿Cuál es su nombre, señor robot? Mi nombre es Zebrator y soy el mejor. Mi nombre es Zebrator y soy el mejor. Oye, Zebrator, ¿quieres jugar fútbol? ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! Ese no es... ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Bien hecho, Zack. ¿Qué tal? ¿Un circuito de obstáculos? ¡Claro que sí! ¡Excelente idea! Inventores, pueden darse prisa, por favor. El pastel se va a enfriar. Ya vamos, abuela. ¡Casi terminamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Sue! ¡Asombroso! El té está servido. Gracias al mejor invento de todos. El carrito de té a control remoto. Sí que es un invento brillante, Sue. Ahora no tendré que volver a la tienda. Los carritos que venden allí no son tan buenos como este. ¿Quieres un poco de té, abuela? ¡Oh, gracias, Sue! Eres mi pequeño inventor favorito. ¿Quieres más pastel, mamá? Me leíste la mente. Vaya si eres listo, Bisú. Ese carrito de té es justo lo que necesitaba. Bien hecho, hijo. No lo habría logrado sin el abuelo y Puck. ¿Quién quiere más té? ¡Yo! ¡Yo! Una gran raya negra. Cuando termine con esto, Pop, tendré el camuflaje perfecto. Y nadie con rayas amarillas y negras podrá encontrarme. Veamos si funciona, Puck. ¡Mamá! ¡Papá! Su, ¿dónde estás? Su, estoy muy seguro de que él nos llamó. ¡Aquí estoy! ¡Estaba camuflado! Con razón no podíamos verte, hijito. Tu nueva ropa en definitiva funciona. ¡Aquí vamos! No debía hacer eso. El control remoto debe andar mal. Tienes que practicar un poco más, Zack. ¡Dámelo! Lo voy a intentar. ¡Guau! No creí que sabía hacer todo eso. ¡Hace más cosas también! ¡Zoo, no tan rápido! ¡Más despacio! ¡Más despacio! ¡Oh, no! ¡El control remoto sí que anda mal! ¡Cuidado, Puck! ¡Sube la pared! ¡Oh!